SILAO se suma a los municipios en los que los ciudadanos ya pueden realizar trámites relacionados con sus credenciales de elector en fin de semana. Junto a municipios como Acámbaro, Celaya, Guanajuato, Irapuato y San Francisco del Rincón, personal del Instituto Nacional Electoral brindará servicios los días sábados en sus módulos de atención ciudadana. El de SILAO se encuentra en Plaza La Joya y podrá ser visitado los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Lo anterior como parte de las actividades de la Campaña Anual Interna 2023-2024 para que quienes requieran solicitar el documento oficial por primera vez, actualizar domicilio, corregir datos, renovar por pérdida o vigencia o reponer por deterioro, puedan hacerlo. La atención se presta con y sin cita, sin embargo, es necesario presentar acta de nacimiento en original, comprobante reciente de domicilio e identificación con fotografía. La jornada electoral se llevará a cabo el próximo 2 de junio, fecha en la que las y los mexicanos elegirán a la persona que renovará la presidencia de la República, los gobiernos estatales, ayuntamientos, las cámaras de diputados y de senadores, así como los congresos estatales. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.